...en tiras que lanzan a Nayib Bukele contra su servidor Norman Quijano, quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. Reiter, soy inocente de lo que un delincuente me acusa, pero además de eso, estoy siendo víctima de una campaña negra que sale de casa presidencial, con el único objetivo de desprestigiarme y obligarme a callar. Los salvadoreños estamos viviendo paso a paso la instauración de una dictadura populista mediática que utiliza las instalaciones del gobierno, las instituciones del gobierno, perdón, y las redes sociales para destruir a todo aquel que difiere de sus acciones o se atreve a cuestionarlas, en una acción típica de políticos inescrupulosos que atacan a mansalva para callar a sus adversarios. Señor Bukele, usted embrutece la política porque recurre al insulto, la calumnia y la difamación contra sus adversarios, y es sencillamente porque carece de argumentos para gobernar. Por el cargo que desempeña, usted debería comenzar por ser el abanderado de la presunción de inocencia y no el abanderado de la presunción de culpabilidad. Como presidente de la Asamblea Legislativa, tenía la responsabilidad de velar por la independencia de la misma como órgano de Estado, y tuve muchas veces que decir que no o pedir explicaciones a lo que se solicitaba desde el Ejecutivo como es normal en toda democracia. Hoy, como diputado, y qué bueno que dice que seguramente buscaré la reelección, desde el lugar donde esté, voy a seguir luchando porque la independencia de órganos y el Estado de Derecho sean respetados, porque con esa lucha estaré garantizando no sólo el fortalecimiento de la democracia, sino la libertad y el bienestar de la familia salvadoreña. Mi causa es y será defender al pueblo salvadoreño de los engaños y abusos de los populistas que hoy están en el gobierno, donde todo lo que dicen y hacen se maneja como un show mediático. No voy a responder los insultos de Bukele con otros insultos. El pueblo salvadoreño no merece ni espera eso, aunque tristemente tenemos un mandatario con la piel más fina que la boca, por eso no cuida las formas. Mi respuesta será trabajar con más... Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiere que se encuentre vengo con un video para todos ustedes. Como ustedes saben, pues ya Norman Quijano ya no es el presidente de la Asamblea Legislativa, pero aún así se robó un millón quinientos mil dólares, dice, para comprar los votos en el 2021, porque en la G. Bukele sólo lo apoyan en las comunidades más necesitadas, dice Norman Quijano. Vamos a ver qué dice para que ustedes vean lo que dice Norman. Norman Quijano asegura que buscará la reelección como diputado y volverá a ser el más votado, dice Norman. Increíblemente, el día de ayer Norman Quijano aseguró que buscará la reelección como diputado para las próximas elecciones en el 2021, lo que parece una burla para todos los salvadoreños, ya que es uno de los políticos más odiados. En su momento tuvo el respaldo de su gente, para allá lo ha perdido de manera progresiva. Está subestimando la voluntad de la mayoría de los salvadoreños. Piensa que a Bukele sólo lo apoya en las comunidades más necesitadas. Arena perderá en San Salvador por una gran brecha de diferencia y así será en casi todos los municipios de nuestro país. Bueno, pues aquí les dejo el video yo para que ustedes lo vean y lean el comunicado que Norman Quijano ha puesto allí para que se den cuenta hasta dónde quiere llegar Norman Quijano y burlándose de la población salvadoreña que piensa que va a volver a ganar como diputado para el 2021. Ahí se los dejo a ustedes para que le mande un recadito a Norman Quijano y le digan su merecido. Bueno, pues hasta aquí.